¿Qué pasa? ¿En qué te puedo ayudar? No me pasa nada, me sorprende verte preocupada Por favor, mírame a la cara ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Eso! ¡Me da mucho gusto verlos! He prometido que te dio vida ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar ¿Son la herida? Así me dejaste Sabiendo que mañana irás con otra cara Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, ¿a quién quieres? No podrás ser feliz con ninguna otra Pues conmigo conociste la voz Pues conmigo conociste la voz Eh, 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 eh Que hace tiempo que me duele tanto El corazón porque tú ya no estás Y sé que con el tiempo todo sana Pero luego compruebe que no es así Porque te extraño en cada mañana Después de haber soñado yo de ti Es que todavía, todavía siento quererte Es que todavía, así sería lo que sentir Es que todavía, todavía siento adorarte Qué mala suerte que tú ya no estés aquí Nadie sabe dónde está el amor Ni cuál es su color Nadie sabe cuándo llega Ni cuándo se va Yo tampoco me haré ser de amor De la noche dormí Es que desde que te conocí Solo pienso en ti Será el amor lo que ha llegado a mi vida al fin Yo no sé, pero yo necesito estar cerca de ti Será el amor Escápate conmigo, ven que juntos vamos a volar Escápate, escápate Espera esta mañana, si me quieres no lo pienses más Escápate Es mi amor, estoy lleno de amor De fantasías, de realidad Put your eyes together Escápate conmigo, ven que juntos vamos a volar Los quiero muchísimo, que Diosito los bendiga Muchas gracias a todos Espero que tengas una buena noche Hoy Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias